El sábado fui con la caña para el arroyo. Podía verse el agua como la piel de un caimán gigante brillando al sol. El puente, las vías del tren. Me senté en las vías. Abrí la caja. Tenía una bolsa con masa y otra con lombrices. En carné un anzuelo pequeño. Al lado de las vías, a 50 metros más o menos, está el molino. Puedo estar seguro de esa distancia. Precisarla como los colores que refleja el agua. Las letras pintadas en una pared se ven en el agua como una bandera que flamea. Un dibujo movedizo. Secretamente, las personas que vienen aquí tienen un acuerdo con el arroyo. Detrás de la pared que sostiene el puente hay un chico de remera roja. Tiene la cara desfigurada en su lado izquierdo. Ahora una sombra se la tapa. Habla con alguien que no puedo ver. Respiro este aire sabiendo que me trae noticias de lo que hay debajo del agua. No sé qué buscamos. Una mujer con su hijo. Un balde blanco con el que atrapan pescados de un charco. Una bandada de pájaros. Trato de aplacar la energía de la noche anterior. No sé qué buscábamos, pero íbamos con el corazón abierto. Tentamos un límite. Y eran nuestras manos entrando en el agua. Boyas de madera de telgopor. Pasa por el puente un grupo de ciclistas. Me voy del otro lado. No sé qué buscamos con la charla. Intentando decirlo todo. Cuando quiero comprender, entiendo menos. Una boya con tres anzuelos. El del fondo lo encarno con lombriz. Siento la paz entre el agua y el cielo. Todo el tiempo que nos llevó a amar. Aceptarnos. No se puede ver lo que pasa bajo el agua. Solo se puede esperar. Sostener el hilo. Dejar pasar los pensamientos. Aún no sé qué buscamos. La ciudad parece una vidriera. Siempre de temporada. La boya verde es como un rombo. Se inclina. Un grupo de chicos se sientan en las vías. Las zapatillas cuelgan. Desborda la necesidad de decir cuando el cuerpo parece encerrado. Eso me dijiste. Que te aceptabas. Que las letras, la música, lo que eras y de lo que te despegabas. Había encontrado un registro suave. Hay nubes negras en el fondo. El dedo siente la tanza. Hay una cadencia en el remar. Un ritmo entre el agua y la madera. Me digo que no puedo decirlo todo. Y entonces vuelvo a mí. A los reflejos del agua. No se puede ver qué pasa debajo. Cae la boya. Y las ondas de agua salen como sonido. Hacia afuera. Eso éramos. Centros de luz replicando un eco. El eco es lo que se ve. Nosotros estamos debajo. Silbando con el agua. Quisiera fotografiar esa cara. La mirada. Antes pensaba que había cosas falsas. Como las cosas que ya no funcionan. El molino en el fondo. La luz del sol en ese azul oxidado. Nada es falso. Simplemente están ahí para sostener el paso del tiempo. Quiero encontrar en mí esa calma. Dejarme mecer por el viento. Oxidarme. Aún no sé qué buscamos. Creo que no es nada en particular. Solo pasar este momento. Morder la carnada. Sentir abrirse la boca. Algo se está moviendo dentro del agua. Sentir abrirse la boca. No. 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 Gracias.